He dedicado una preparación particular y específica a este torneo. Es solo una lucha, ya sea lo que voy, al tiempo que voy, me he estado preparando, sí, la verdad un poco diferente, he estado un poco más enfocado. Me gustó la propuesta, me llamó la atención y llegó un momento que quería hacerlo, la verdad. Entonces llegó fácil la decisión para mí. Bueno, pues, es una lucha que vamos por el desempate. Yo gané una, él ganó otra. Eso es un tema, ¿no? Hay una buena historia. Lógicamente. Siempre, siempre pensé luchar en un evento en el Jazz Club, en Salinas. No sé por qué, siempre tuve ese pensamiento recurrente que se iba a pasar en algún momento de mi vida. Y a los 39 años se ha dado la oportunidad, así que es otra cosa que, por supuesto, que acepté la lucha. Un evento con muchos conocidos, muchos familiares, con mucha gente que lo ve luchar a uno. Tienes ganas de llegar bien, lógicamente, para mostrar un buen inicio. Creo que en la lucha anterior no fui muy estratégico. Y las luchas de alto nivel con un rival, con un rival bueno, tiene uno que ser estratégico y no solamente ir con el flow esperando en menos del tiempo finalizar al oponente, ¿no? Hay que ir un poquito estratégico siempre. Yo en ese momento con mi Jiu Jitsu, en el segundo combate, estaba un poco enfocado en otras cosas, en mi Jiu Jitsu. Lógicamente, entrenando y compitiendo, pero no enfocado en el tema competitivo, sino como en el origen del Jiu Jitsu, más en la defensa personal, en tratar de ir resolviendo las posiciones que se me venían. Y, lógicamente, bueno, antes de poder resolver el combate se me acabó el tiempo y con un marcador negativo. Entonces, bueno, pues tuve que aceptar esa derrota y prepararme mejor. Lo único que espero es que sea una lucha con bastante movimentación, con bastante movimiento. Porque eso quiero, quiero que haya de todo, la verdad. Quiero y espero, por mi parte, voy a tratar de que sea una lucha de todo. Por arriba, por abajo, 100 kilos, guardia, pasar guardia. Quiero que haya buena movimentación, la verdad. Eso es lo que, eso es lo que espero. Galera Jiu Jitsuera, es la oportunidad de apoyar, muchachos. ¿Qué más queremos? Eventos como este, está bueno el cartel, es bonito el lugar. Vamos a apoyar, muchachos. Vamos a ver unos buenos combates. Una buena velada de arte suave. Luz. 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 Luz.